Hola a todos chicos, seganeo y aquí estamos en un nuevo video de GTA V Online Vale, estamos en una carrerita un poco de saltos, un poco extraña la verdad, en motos Y a ver que tal se nos da Aquí estoy viendo de momento una rampa, así que bueno, pues vamos a subir por ella, ¿no? Vale, se cae uno Vale, yo me he pillado la Batik, que es una moto bastante buena, me mola bastante Ojo porque esta rampa te puede caer bastante fácil Pero vamos bastante bien, la verdad, vamos para arriba Muy bien, pillamos ya el primer punto Y el siguiente está aquí abajo, ¿verdad? Ojo que no lo veo Ah, está ahí, madre mía Pues nada Habrá que reaparecer, ¿no? Habrá que reaparecer Como digo, la Batik es una moto que me mola bastante Vale, el punto estaba justo por aquí, vamos con cuidado Ah, estaba aquí, ahí está Vale, me da igual, estamos, o sea, hemos pillado el punto, así que me vale Y ahora, más para abajo todavía, ¿no? Vale, está ahí, lo veo Así que nada, simplemente hay que quedarse quieto Y llegas perfectamente Pues no No llegas, vale No pasa nada Habrá que controlar un poquito más Vale, ahí me he pasado Pero bueno, giramos la moto, a ver O si no, me puedo quedar así de pie también No No me puedo quedar de pie, me mato Así que nada Tendré que bajar con más cuidadito Así, por ejemplo Vale Bien, pillamos el punto No lo pillamos, qué mal Vale, a ver si consigo pillarlo, la verdad Estaría bastante bien A ver, ahí está Giramos un poquito la moto Ahí está Lo pillamos, muy bien Vale, pues hemos pillado el punto Vamos primeros, creo También creo que primera vez que Somos tres personas jugando la carrera Ahí está Pillamos el punto Y ahora es por debajo, ¿verdad? Ahora nos obligan a meternos por las obras Así que A ver, a ver Vale, el punto está aquí Y ahora hay que subir por aquí Por el ascensor, creo Momento 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 Vale, me pone que vamos segundos Pero bueno, ahora mismo remontamos Madre mía Madre mía Ala, y me mato Qué bien Me caigo de la moto Vale Es tan fácil como meterse aquí Yo creo O qué hay que hacer Vale Ah, no, es por aquí Creo que es por estas escaleras ¿Verdad? O dónde está el punto Momento Vale, está aquí Yo pensando que era más complicado Y no Es por aquí Vale Pues seguimos hacia adelante Ojo que hay uno bajado de la moto ¿Se puede bajar de la moto? No se puede bajar de la moto Ah, vale Ese era un pasajero Pues de momento no parece muy complicada la carrera Eso sí, nos va ganando uno Pillamos el punto Cuidado que nos pasamos Ahí está Y seguimos por aquí Bueno, parece muy complicado La verdad Yo pensaba que iba a ser lo más Pero no Está bastante bien, la verdad Carrerita de las sencillas Vale, ha acabado primer lugar Y supongo que por aquí Estará el final de la carrera ¿Verdad? Ojo Que salimos volando Vale Primera carrerita de motos También Vale Ah, que había que ir por aquí ¿Verdad? Sí, sí Vale Pillamos ahí el bache Nos vamos por los tejados De las casas Claro que sí Y a ver Si caemos bien Vale No me digas que me quedo encerrado Me quedo encerrado ¿Verdad? Sí Voy a reaparecer Ahí está Y ya no me ha de quedar nada Para terminar la carrera Un momentito Porque no me gustaría Volverme a quedarme ahí encerrado Así que voy por aquí Arriba del tejado Y me bajo al suelo Pues nada Me vuelvo a quedar encerrado Ok, bien A ver A ver si conseguimos salir de las casas Hay que coger un poco de carrerilla por aquí Nada Carrerilla Pues toma para el suelo Y me va a adelantar aquí el rival Verás tú Al menos me gustaría quedar segundo Ahí está Bajamos Vale Bajamos bien Y aquí ya está Pillamos el punto Y ya debe estar la meta Por aquí cerquita ¿Verdad? Vale Está aquí Está aquí La meta Muy bien Pues no ha estado nada mal la carrera Espero que os haya gustado chicos Es así Denle like Compártelo con mis amigos Y suscribiros Para no perderos ningún vídeo Hasta la próxima Adiós 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 Adiós